Un automóvil reportado como robado a finales de junio del presente año fue recuperado por miembros de la Policía Nacional, resultando detenido Leonel Valentín Jerónimo, quien es oriundo de San Cristóbal. Al ser cuestionado sobre el robo, este dijo ser inocente y señaló como irresponsable a Héctor Amauriz de la Cruz, mejor conocido como El Pelotero. En cuanto al pelotero, de acuerdo con la entidad del orden, se le solicitó una orden de arresto para su posterior apresamiento y sometimiento a la justicia. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.